¿Será posible que en un futuro no muy lejano, la población de nuestro planeta esté integrada por hombres y mujeres que no sólo vivirán más, sino que conservarán, a los 100 años de edad o más, el vigor y las facultades físicas y mentales de sus mejores años? Esta inquietante reflexión la escribí en mi tesis profesional a los 24 años de edad. Hoy me complace y entusiasma decirles que el Homo Longebus es una prometedora realidad del tercer milenio. El Homo Longebus es el hombre sano y con vigor que aprovecha los avances médicos y científicos para prevenir, retardar e incluso revertir los efectos del llamado envejecimiento. El ser humano del siglo XXI que vive con calidad de vida, gracias a una sana alimentación, suplementos nutricionales, ejercicio físico moderado, un cuerpo magnético equilibrado y actitud positiva que facilita el despertar de su inteligencia emocional. Un concepto prometedor del envejecimiento saludable. Este cuerpo está diseñado para 120 años sin dificultades y vivir una vida digna en este planeta. Tenemos el conocimiento de lo que causa la enfermedad degenerativa, lo que tenemos que hacer para mantener las células del cuerpo saludables y si lo hacemos, las células y el cuerpo vivirán hasta que sus energías de vida salgan. Que una persona tenga sus mejores 40, 50, 60, 70, 80, 90 años, 100 años en un cuerpo joven y fuerte. En la actualidad, los avances médicos y científicos nos permiten enfrentar con éxito las enfermedades crónico-degenerativas que torturan y envejecen. Obesidad, diabetes, cáncer, trastornos cardiovasculares, artritis, Alzheimer, entre otras. No hay enfermedades prácticamente, solamente deficiencias nutricionales, de vitaminas, de minerales, de aminoácidos. Cubriendo esa deficiencia, reactivamos funciones en el organismo. Es la herencia filosófica de una de las mentes más brillantes del siglo XX. El Premio Nobel de Química y Premio Nobel de la Paz, Linus Paulin, padre de la medicina ortomolecular. Los suplementos nutricionales de calidad representan el complemento de nutrientes que una sana alimentación necesita. Además, del apoyo ideal a los tratamientos médicos tradicionales para fortalecer y vigorizar el sistema natural de defensa, reparación y regeneración del organismo humano. El cuerpo humano es capaz de sanarse por sí mismo. Para que la recuperación sea más rápida y eficiente, necesita del equilibrio de su cuerpo magnético. Aporte a la ciencia de una investigadora mexicana, la doctora Esther del Río Serrano, miembro activo de la Academia de Ciencias de Nueva York. En 1968 se descubren magnetitas ferrosoférricas que están formando el cuerpo electromagnético y que son la base de todo el sistema de comunicación. Ahora, estas magnetitas están puntualizadas en forma más concentrada en lo que se conoce como chakras. No menos relevante para la salud y la longevidad es su segundo aporte científico. La doctora Esther del Río logró transformar la estructura molecular del agua, obteniendo cristales líquidos, el mismo tipo de agua que beben las poblaciones del planeta con mayor número de longevos saludables, quienes rebasan con frecuencia los 100 años de edad. Doctora, ¿cómo ha contribuido el agua cristal líquido en nuestra salud y en la prolongación de la vida? Este tipo de agua retrasa el proceso de envejecimiento porque está conformada de cristales líquidos cuya estructura es muy importante. Es una conjugación de un número determinado de moléculas que durante mucho tiempo ya se investigó y es 37 estructuras de agua conjugadas y que es un cristal líquido. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que toda la matrix que conforma el protoplasma está lleno de este tipo de agua. Es un agua que ordena cualquier desorden que se estuviera suscitando en cualquier parte de nuestro cuerpo. Por lo tanto, es preventiva y correctiva y por lo mismo prolonga nuestra longevidad, o sea, nuestro estado de salud física, mental, de relación. Y afortunadamente, pues ya podemos tenerla en México. De hecho, 20 años de esos 40 de investigación, pues han tratado de lograr un aparato productor de cristales líquidos. Y de confirmar su eficiencia como complemento para cualquier tipo de enfermedades o prevención de cualquier tipo de enfermedades.